Si mujer también me está llevando a ser culpable de este contrabando Que no me crea más remedio que llevarse A aquel lugar donde tú me esperabas Esa que dice que te echa de mero Que no me crea más remedio que llevarse Como me gusta todo la sala Como me gusta cuando huele a flores Que no me está jugando a la ley está en la sed que me enamore Como me gusta mi la primavera Le circulo a esa botanela Y me camina con tu belleza A mi me llaman calor Me te duro y te lleno A ti te llaman la llama Hay que perdían el fuego Y se llenó la celueta Donde quedaba su cuerpo Envuelto en una careta De la que ya no recuerdo Ya se ha perdido lo inevitable Ya se ha marchado lo que antes era Lo que pintábamos corazones Y nuestra foto en la nevera Ya se ha perdido lo inevitable Ya se ha marchado lo que antes era Lo que pintábamos corazones Y nuestra foto en la nevera Como me gusta todo la sala Como me gusta cuando huele a flores Estando jugando a la ley está en la sed que me enamore Como me gusta mi la primavera Le circulo a esa botanela Y me camina con tu belleza Tu silueta a mi me está llevando a ser culpable de este contrabando Que no me queda más remedio que llevarte Aquel lugar donde tu me esperabas Es el que dice que has te echado de menos Que no me queda más remedio que llevarte Si yo no tengo culpa de quererte No estás en condición de reclamarme Si viste tú la que pusiste al lado mía En este corazón que estaba naufragado Si yo no tengo culpa de quererte No estás en condición de reclamarme Si viste tú la que pusiste al lado mía En este corazón que estaba naufragado ¡No! 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 Me gusta cuando los azaharas Como me gusta cuando huele a flores Que si wantales hagi para que yo me enamore Como me gusta mi la primavera Besen tu labio de sabor canela Que me ilumina con tanta belleza Por lo que se jode Como me gustan todos los asalados Como me gustan cuando huele a flores Cantando bandera de instancias Que me enamores Como me gustan todas las primas veras Besen tu labio de sabor canela Que me ilumina con tu belleza Como me gustan todos los asalados ¡Suscríbete al canal!